Ay, que no me visto muy bien Ay, que soy un sin que hacer, que soy un mama Y soy un mama de impacto, canto Ay, sin tu familia me ve Ay, que no hay que todo también, tus días que he dictado No tengo que dedicarse a su pueblo Ay, entre yo no me encontré Pero no soy un sin que hacer, que soy un mama Así por lo que la sangre y las calles va a dar un sueño Con las historias de que te iba a vocación Nuestro empleo porque ahora no es mi profesión ¿Y qué me haces allá? ¿Por qué no es más de un lado? Nuestro empleo porque ahora no es mi profesión Llega entonces, que no soy un favor, nada más te gusta el favor Y venía a las tranquilidades de su churrito A perder el tiempo Y a perder el tiempo Que no se pasas Que se tranquila los botes bien Con el empleo de chela Si me metan la comida Un kilo de fronteras y un poquito de sal Y ya con la salud Pero llénate el bote de chela ¡Gracias!